Para el 15.30 Víctor Barranco, hoy es subirnos en entrevistas pesadas, que nos mandó este disco a Sexto, lo recibió, qué le pareció, no sé. Perdón, es que no, ahora estoy muy bien porque lo has visto para allá. En otras entrevistas que ya has tenido, comentaste que mandaste este disco a Sexto directamente, pero no lo habías encontrado, entonces quería saber si lo recibió y que te comentó. Nosotros nos mandamos a las direcciones que se nos dieron por ver parte del manager y todo, estamos en eso todavía, estamos en la respuesta de los discos en dos semanas, estamos esperando a ver qué onda yo, muero por saber, muero por tener un contacto, por tener una llamada, muero por tener un mail, si nos podamos ver sería mucho mejor, he estado insistiendo mucho con mi gente de la izquierda, con mi gente del management, que necesito saber qué es lo que pasa. Una vez con Roberto Carlos me pasó lo mismo, que no pudimos tener una comunicación y bueno, no quiero que siga pasando eso, quiero saber una respuesta de esto, porque es un, como lo dije hace rato, es un tributo con mucho cariño, con mucha admiración, con mucho respeto, sobre todo hecho con todo el corazón y toda la nostalgia que vengo arrastrando desde mi casa, desde el mocillo, donde crecí escuchando Camilo Sesto. Entonces, si es algo de verdad que tratamos de hacer con todo eso tan grande que era Camilo Sesto, entonces vamos a ver, pero espero pronto tener alguna respuesta y seguro que se va a seguir. Y ahí por acá, buenos días, felicidades. Buenos días, gracias. 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 etapa que no me imaginé que fuera a llegar así, como está llegando ahorita con Sexto, estamos en una etapa que para mí es muy complicada en cuestión de que no tengo el tiempo y no pensé que fuera a llegar así, entonces estoy tratando de ver de qué manera, estoy tratando de ver de qué manera puedo cumplir el proyecto, estoy tratando de ver de qué manera puedo seguir impulsando, esta es una idea mía, es una idea mía con Estrella, con Raúl, y voy a tratar de estar ahí todo el tiempo con ellos, pero sí se me está complicando un poco el hecho de participar en la primera generación de la Academia. ¿Qué decirían a los conciertos? ¿Toda la generación, la primera generación o hay otros que no van? Hasta hace unos días estábamos 13, estábamos 13, la única persona que no está es Víctor. ¿La razón? Víctor está a punto de entrar a grabar un disco que él tenía mucho tiempo de grabar, un gran productor en Estados Unidos, en Miami, está grabando su segunda película, tiene un proyecto muy fuerte ahí y creo que es una razón muy importante y pues bueno, todos los demás están ahí, duro y darle, y te digo que hasta hace unos días yo también, pero bueno, parece que ya no voy a estar como tan involucrado como he estado hasta hace poco. Gracias. Soledad, soledad, discúlpame, tanto tiempo junto a ti, en mis noches tan oscuras, Yo no sé si volverás Porque lo que ya me da Es tan fuerte, es tan mía